El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 8 horas 31 minutos de este jueves ocurrió un temblor con intensidad 5.9, mismo que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. El organismo detalló que el epicentro se registró a 13 kilómetros al suroeste de Oahuapan de León, Oaxaca. En su cuenta de Twitter, el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, informó que las Unidades de Protección Civil de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Jalisco y la Ciudad de México no reportan daños. Notimex